Ultiman detalles para asegurar el éxito del periodo lectivo 2024-2025. Con punto de partida en los favorables resultados del curso anterior, en las tres instituciones educativas que forman parte de la enseñanza pedagógica en la provincia de Granma, las acciones están dirigidas en dejar en óptimas condiciones locales y medios necesarios en la formación de los educandos. Están preparándose, organizando el horario, están asegurando ya todos los dormitorios están limpios, se están preparando las aulas, los dormitorios, los profesores también están en la preparación de su sistema de clases para recibir el, comenzar el día de hoy, también estamos en todo el proceso de matrícula de todos los nuevos ingresos que va a recibir cada una de las instituciones. A la par se asegura la base material de vida y estudio, a pesar de las limitaciones producto de la crisis económica que enfrenta el país. Tenemos ya en la escuela asegurada toda la base material de estudio, de profesionamiento para todo el año educativo, la formación pedagógica, un uniforme que es el que tenemos a la mano en este momento y cuando la industria nos cumpla, nos llegue el uniforme que le pase, que complete, pues le debemos entonces los dos uniformes, la sábana y también estamos en espera de que entren las toallas. Se ha asegurado también ya la alimentación, las medidas especiales en que la provincia pueda trabajar con este aspecto. Para el nuevo curso, la enseñanza pedagógica dispone de la cobertura docente con un personal altamente calificado a fin de asegurar la formación de los más de 2.600 educandos matriculados en 16 especialidades. Nos permite formar hoy a maestros para ocho especialidades que son maestros primarios, maestros primarios para inglés, educador de primera infancia, maestros de educación especial y en el caso de secundaria básica, profesores para física, química y matemática y ya estamos en el segundo año de la formación de profesores para biología para secundaria básica en sentido general. Logramos concebir un proceso de preparación metodológica que responda a sus necesidades y que por supuesto tiene como antesala la evaluación profesoral donde fueron señalados los principales elementos que en el orden metodológico estuvieron afectándonos de alguna forma los resultados esperados o comprometidos por parte del personal docente. Para el nuevo curso escolar espero cosas nuevas e innovadoras y mucha entrega de los profesores la verdad porque se esmeran cada día más por enseñarnos y compartirnos nuevas experiencias. Atemperada la realidad de la Cuba actual, la enseñanza pedagógica en territorio granmense asume el compromiso de avanzar en la eficiencia educativa y mantenerse entre las mejores del país. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!